¡Suscríbete al canal! 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 Mira el pie, mira el pie. Mira el pie, mira el pie. Venga, ahora el otro. El otro? Fai Wallach, Fai Wallach. Está fresquita, tío. Se agradece. Ni lo sé ni lo sé ni lo sé. Ni lo sé ni lo sé. Exacto. Solamente metió un pie, tío. Ha tenido que meter el pie a ver si es verdad. No se lo creía. ¿Qué, tío? Un poco más. Pues el cabrón que ha hecho la ruta esto no lo ponía. No, no, ponía algún pequeño tramo de piedra. Lo habrá puesto. Mas, por lo tanto, se te corte en el pie, Ya estás. Lo haré. Veo, le heces. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.